¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. En el video de ahora les voy a estar haciendo una guía fácil y práctica de lo que debes de saber antes de comprar joyería Pandora. Y bueno hermosas, antes de empezar les recuerdo que abajito en la cajita de información van a estar mis links en mis redes sociales para que estemos un poco más conectados. Ok hermosas, este video básicamente va a ser una guía bastante práctica de lo que debes saber antes de comprar joyería Pandora. A mi me encanta la joyería Pandora chicas y sabemos de antemano que la joyería Pandora no es tan económica. Así que bueno, por ahí voy descartando algunos puntos. Hay algunos comentarios que en otros videos me han dejado que tipo de oro maneja Pandora. Pandora maneja lo que es oro de 12 kilates hasta 14 kilates chicas. También sus prendas son de plata y hay unas prendas que son bañadas en oro o también bañadas en oro rosa. Normalmente cuando tú vas a la tienda de Pandora la dependiente te dice qué tipo de material es tu pieza o si no te dices tú tienes pues el poder de preguntarle a la dependiente qué tipo de material es la pieza que tú estás adquiriendo. También este tipo de descripción lo vas a encontrar en la página online de Pandora en el cual te va a describir qué tipo de material es la pieza que tú estás adquiriendo y por supuesto te va a decir el tiempo de garantía que tiene la pieza como tal. Normalmente aquí en Estados Unidos cuando tú compras una pieza de Pandora tiene un año de garantía, digamos en ese transcurso de año algún sharps, algún collar o arete se le llega a caer, alguna de las piedritas que se llaman circonias, pues tú vas a la tienda y pues la dependiente te cambia el producto por uno nuevo. Hasta donde yo sé chicas yo nunca he trabajado en Pandora pero sí suelo comprar mucho joyería en Pandora y en la tienda de Pandora física donde normalmente suelo comprar ese tipo de joyería pues ellos no te dan el dinero de regreso sino que te cambian lo que es la pieza por otra. También quiero mencionar que en Estados Unidos hay aules, yo antes tampoco sabía que Pandora manejaba lo que son aules, aquí en Estados Unidos esto es muy común no solamente hay aules de Pandora sino que también de diferentes marcas como por ejemplo Adidas, Nine, Michael Kors, etc. Estos tipos de aules chicas son productos que venden que normalmente los dan a un precio pues menor y se dice que cuando tú compras en aules y si alguna vez se te llega a dañar pues normalmente no tienes garantía del producto como tal, cosa que la tienda pues de Pandora, las tiendas físicas y virtuales sí lo tienen. En España si no me equivoco la garantía es de dos años lo cual me parece bastante chévere ya que en dos años pues tú puedes ver si la joyería como tal te duró, si es buena o resistente, etc. Otro punto que debo de recalcar es que muchas me han comentado a veces de que ellos no les gustan los brazaletes con muchos avalorios o colgantes y esto es dependiendo tu gusto como tal ya que pues sí es cierto que los avalorios y los colgantes pesan. Ahora, por ejemplo a mí me gustan los brazaletes llenos pero normalmente no los suelo andar en la mano que es la que más utilizo que es la mano derecha. En la mano derecha suelo utilizar brazaletes pues más sencillos que no tengan tantos avalorios, que no tengan tanto peso para que no se me haga incómodo escribir o hacer mis cosas del día a día. Otro punto que quiero que tomen en cuenta es que la joyería de Pandora como cualquier otro tipo de joyería sí se llega a dañar, por eso cuando uno compra este tipo de joyería la dependiente de la tienda te dice cómo debes de cuidar pues tu joyería. Como lo que es la joyería por ejemplo de Pandora de plata tú la debes de ir limpiando, hay personas que dicen que se les llega a dañar la joyería, se les mira fea y no es que esté dañada la joyería sino que normalmente pues no le damos el mantenimiento a la joyería como tal. Como ustedes sabrán pues lo que es la plata, la plata tienes que estarle dando mantenimiento, tienes que estarla limpiando cada cierto tiempo y esto dependerá del uso que le des tú a la prenda como tal. Por ejemplo, lo que es en mi caso, este brazalete es uno de mis brazaletes preferidos y es el que más utilizo, normalmente pues yo lo suelo limpiar una vez al mes o cada 15 días dependiendo el uso que yo le dé. Por ejemplo, si yo uso mi brazalete todos los días de lunes a domingo 15 días consecutivos, obviamente lo voy a limpiar. Cada 15 días mi brazalete y si solamente lo uso de lunes a viernes, pues entonces solamente le estaría dando mantenimiento a mi prenda una vez al mes. Me va a estar apareciendo aquí una fotito chicas como tal de qué líquido o cuál es el líquido que yo utilizo de Pandora para limpiar mi joyería. Yo utilizo este chicas, el que vende pues la joyería de Pandora ya que es el apropiado para lo que es limpiar tu prenda como tal. Hay otro tipo de líquidos que venden en Amazon para limpiar lo que es la joyería de Pandora. Yo no lo suelo limpiar chicas ya que eso te dejan muy limpias las piezas y pues algunas piezas de Pandora vienen con pues como con plata envejecida que le da como que ese diseño bonito de la prenda. Así que yo no prefiero mejor como que irme al extremo, ser un poco extremista, mejor prefiero ser un poco recatada y utilizar el limpiador pues que Pandora vende en su tienda. Otra de las preguntas que mucho hacen también es que si la joyería de Pandora dura. Yo te puedo decir desde mi experiencia que yo tengo mucha joyería de Pandora y este brazalete chicas yo tengo ya dos años de tenerlo y las piezas están intactas. En mi experiencia no he tenido ningún avalorio, ningún shards que se me haya dañado o que se le haya caído la zirconia del colgante o de shards como tal. Ahora sí lo que les puedo decir es que cuando uno anda los brazaletes ya sea si los andas llenos o si solamente andas unos cuantos, los brazaletes llegan a topar unos de los otros y se llegan a golpear. Entonces como esta joyería es bastante buena realmente no se desgasta tanto la pieza como tal, simplemente se rosa un poco pero no se llega pues a dañar tanta la pieza chicas como tal. No es que tú vas a estar lavando o fregando con tu brazalete duro dándole, no realmente no chicas. No se dañen el brazalete, yo mi brazalete me lo puse hoy en la mañana, yo he andado limpiando, sacudiendo y pues a mí nunca se me ha dañado ningún brazalete. He escuchado de algunas chicas que sí se les llegan a romper los brazaletes o los shards pero ya cuando los brazaletes llegan a tener 4 o 5 años y que de pronto se les haya caído. Pero a mí en lo personal pues no me ha pasado eso. Otra cosa que tú puedes hacer si quieres pues tener tus shards, tus avalorios protegidos es comprar una cadenita de seguridad en el cual pues te previenes que si la pulsera por si en un dado caso se te llegase a abrir, pues los shards no se te caigan al piso y se te lleguen a perder. Los colgantes son estos que van a estar apareciendo aquí en la pantalla chicas. Estos son los colgantes que tú puedes pues comprar, perdón la cuadrita de seguridad que tú puedes comprar para tu brazalete para poder mantener más seguros tus shards. Si en un dado caso tu brazalete se llega a abrir, que a mí en lo personal nunca me ha pasado. Otro punto que también quiero que tomen en cuenta es que lo que es la pieza de oro bañada en oro o la pieza del rose gold que es oro bañado encima de la plata, es que ese tipo de joyería chicas no se recomienda mojarlas ya que se puede ir descarapelando poco a poco lo que es el material. Ahora desde mi experiencia esta cadenita que yo tengo acá es oro rosa, también tengo anillos bañados en oro y si los he mojado, realmente no se han dañado. Yo he comprado ya enchapado chicas que es en oro y hay enchapados que si se llegan a dañar bien rápido. Mira ves tú los mojas y se dañan bastante rápido. En mi experiencia si se le llega a caer agua pues no va a haber ningún problema, pero no es cosa que tú vayas a estar mojando el material como tal para que se te dañe, no para nada. Otra pregunta que han hecho es que si estos brazaletes se llegan a mojar los que son de plata, ¿se dañan? No, pues esto es plata. La plata no se daña, simplemente se oxida si tú no le das el mantenimiento. ¿Y cuál es ese mantenimiento? Limpiar tu joyería. Una de las cosas súper importantes e indispensables que debes hacer para cuidar tu joyería es simple y sencillamente mantenerla fuera del alcance de lo que son las fragancias, spray de pelo o ya sea el cloro. El cloro si llega a dañar no la joyería de Pandora sino que daña lo que es la plata como tal. Y como ustedes bien sabrán pues lo que son los brazaletes de Pandora son de plata. Así que cualquier cosa que sea plata evita que le caiga perfume, spray de cabello o el clorox que son pues muy abrasivos para el material que lo pueden llegar a oxidar o a manchar la pieza como tal. Otro punto muy importante que a mí me parece súper indispensable pues darles como este tic a ustedes que me están viendo es de que tú quieres mantener tu joyería de Pandora mucho más limpio, o sea más tiempo limpia. Es que la metas en bolsitas Ziplocs en vez de dejarlas en las cajitas que da Pandora donde tú compras una joyería Pandora te lo den una cajita. Esas cajitas chicas bótalas, o sea esas cajitas no vas a poner ahí tu prenda. Ahí mismo en Pandora dicen de que no se recomienda tener la joyería en las cajitas que ellos dan cuando tú compras una pieza de Pandora. Ellos solamente te lo dan cuando tú la compres pero no es que tú vas a tener la pieza ahí. Porque he escuchado también a chicas o he leído comentarios que dicen que han comprado joyería Pandora, que la han estado guardando, que la cuidan bastante, pero que de repente cuando la vienen a buscar su Pandora ya no sirve, se mira fea, como que vieja, violentada. No es que la prenda sea vieja o fea, o sea haya dañado. Como les comenté anteriormente, veces la plata suele agarrar humedad y esto no solamente pasa con las piezas de Pandora, sino que pasa con toda la plata, con todo lo que sea plata que agarra humedad. Entonces se mira como material averjuntado y es ahí donde tú lo puedes limpiar. Simplemente límpialas y no tienes el líquido de Pandora que vende Pandora para limpiar su joyería. Usa un jabón que sea libre de fragancia, como por ejemplo este jabón que le va a estar apareciendo acá, que es de la marca del patito, Down. Ese jabón es perfecto para limpiar lo que es la joyería Pandora. Tú lo sumerges en el agua con un cepillito de cerdas bastante suaves, le vas puliendo poco a poco cada pieza y la joyería te queda como nueva. Luego simplemente la pules con un trapito blanco que son indicados para pulir lo que es Pandora, para darle brillo o cualquier tipo de plata y te queda perfecto. Ahora sí, otro punto que les quiero acotar, hay piezas que sí se llegan a dañar chicas, pero como les repito, depende el uso que tú le des, depende cómo tú lo cuidas. Por ejemplo, si tú tu joyería de Pandora la usas para bañarte, que es un brazalete que no lo quitas para nada, pues posiblemente la joyería como cualquier otra joyería, no solamente joyería de Pandora, sino que joyería de cualquier otra marca o de cualquier otro tipo de material se va desgastando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que en la noche no utilices el brazalete para dormir. Quírate y lo guardas en una bolsa simple si no tienes un joyer especial para meter tus prendas y que así no le agarre la humedad de la habitación y tu prenda no se ensucie tan rápidamente. Recuerda que Pandora tiene un año de garantía normalmente en sus tiendas por cada prenda. Simplemente cuando compras una prenda trata la manera de guardar la factura. Por si en un dado caso, ¿quién quita que en ese año se te llega a caer una circonia, se te daña la prenda, tú vas a la tienda y te la cambian? Y es lo único que yo les puedo decir lo que debes saber antes de comprar Pandora. Un tic importante que yo les puedo dar, chicas, es que traten la manera de ahorrar cada vez que Pandora tiene sus joyerías en descuento. Yo sé que Pandora es muy bonita la joyería, es una de las joyerías que hoy en día se ha sabido mantener y es una de las que la gente más compra. Es una joyería muy famosa en la actualidad. Trata de ahorrar, trata de ahorrar y comprar tu joyería de Pandora cuando estén en descuento. Así vas a tener como que más accesibilidad de adquirir otros charts, otros avalorios. Yo abajito en la canita de información te voy a estar dejando la tienda favorita mía que se llama Rolala. Ellos venden Pandora a un buen precio, pero son pues ya productos de Pandora descontinuados. No solamente venden Pandora, sino que venden otro tipo de matas. Pero bueno, yo te voy a estar dejando abajito en la narita de información. Es el link de la tienda de Rolala. Ellos hacen envíos a Canadá, Estados Unidos y México. Otra cosa que quiero acotar hermosas, antes que se termine este videíto, es que hay unos charts que se llaman Muranos. Les voy a estar dejando una fotito por acá nuevamente. Estos tipos de chart que venden Pandora sí son muy delicados. Estos son como que la prenda más delicada que venden Pandora, ya que si se te llega a caer al piso, posiblemente se te llegue como que a sellar o a quebrar la pieza, porque son hechos de cristal. Son muy bonitos, se miran lindos. A mí en lo personal me gusta mucho su diseño, pero sí son un tanto delicaditos, chicas. Yo tengo cuatro Muranos y sí se me han ido caer, se me han tenido en el piso y a mí no se me han dañado, pero he escuchado de otras chicas que sí se llegan a caer y a veces se daña el Murano como tal. Son bonitos, pero creo que es algo que quería acotar en este video y no dejarlo por alto, para que ustedes supieran, pues, no es la calidad del producto como tal, sino que es el material de lo que están ellos, o sea, son Muranos. Los Muranos normalmente se hacen de cristal. Son bonitos, sí, pero son un tantito delicaditos. Y en cuanto a los anillos, cada vez que tú te vayas a lavar los trastes, yo te recomiendo que los quites, porque hay jabones de trastes muy abrasivos que suelen tener muchísima fragancia. Ahora, si solamente te vas a lavar las manos y el jabón de manos que tú utilizas no tiene tanta fragancia, pues posiblemente no se te vaya a dañar la pieza como tal. Evita quitar tu prenda cada vez que vayas a la piscina, cada vez que vayas al mar. Quita tu prenda cuando te vayas a meter al agua, ya sea piscinada con mucho cloro o al mar, para que tu joyería se mantenga por mucho tiempo más bonita. Y estas serían mis recomendaciones de hoy y una guía básica de lo que debes saber antes de comprar Pandora. Y desde acá te mando millones de besos y nos vemos hasta el próximo videíto. ¡Chau, chau! Chau, chau!